La segunda mosca dentro de nuestras lecciones de atado mosca va a ser una mosca seca, llamada Atoms. Es una mosca seca clásica que imita principalmente insectos alados llamados mayflies. Vamos a partir poniendo el anzuelo en la prensa. Voy a atar esta mosca en un anzuelo tamaño 12. La característica principal de este anzuelo es que tiene un diámetro delgado, lo que hace que flote más fácilmente en la superficie del agua. Vamos a partir haciendo una base de hilo. A mi me gusta partir haciendo una base de hilo más o menos en una distancia del ojo del anzuelo para así saber más o menos donde vamos a terminar la mosca. Vamos a partir, generalmente se parte de atrás hacia adelante, pero en este caso vamos a partir montando las alas de esta mosca. Vamos a dejar el hilo más o menos en un tercio la longitud del cuerpo del anzuelo. Para estas alas vamos a usar un cuello de gallina de color grizzly, que significa que esto es de color barrado, blanco y negro. En español lo llamamos castellano. Vamos a seleccionar un par de plumas en los bordes de este cuello. Yo creo que las puntas son más redondeadas, lo que nos va a dar esa característica de las alas que queremos. Entonces yo he preseleccionado dos plumas de estas características, son cortas y con las puntas bien redondeadas. Las plumas en general tienen una concavidad, o sea son curvas si uno las mira de lado. Y lo que vamos a hacer para estas alas es que vamos a parear de manera opuesta esta curvatura. Cosa que queden después hacia afuera las plumas, entonces voy a juntar las dos plumas de esta forma. Voy a alinear las puntas y después vamos a medir, vamos a sacar todo lo que sobre en la base de estas plumas para que no nos molesten cuando estemos montándolas al anzuelo. Bueno, la longitud que vamos a dejar de las alas va a ser más o menos la longitud del cuerpo, entonces vamos a medir ahí y vamos a seguir limpiando de las fibras para tener... Nos falta un poquito más aquí. Entonces, transfiriendo de mano nos van a quedar estas dos plumas pareadas. Entonces, son de la longitud del cuerpo del anzuelo y en el punto de un tercio de longitud vamos a, usando la técnica de pinchar, vamos a, en la parte superior del anzuelo... Vamos a montar las alas y vamos a sobrar lo que nos quedó de los requis de la pluma. Bueno, y ahora vamos a parar al enrollar por detrás y por adelante de donde atamos las plumas podemos ubicar... Vamos a parar estas alas y van a quedar hacia afuera. Va a quedar hacia afuera la curvatura de estas alas. Entonces, vamos a llevar el hilo hacia atrás y vamos a poner una gota de pegamento aquí. para que no se muevan en ningún lado. Vamos a poner aquí, para que queden... Ahí se ve que están curvadas hacia afuera las alas de la mosca. Entonces, vamos a poner una gota de pegamento para que no se muevan en ningún lado. Ya. Ahora vamos a proceder haciendo la cola de la mosca, que vamos a usar pelo de alce. Este es pelo del cuerpo. Y vamos a tomar un emparejador de pelo y vamos a cortar unas 20 fibras. Vamos a tomar un montoncito, no muy grueso porque si no va a parecer una escoba al final de la mosca. Y la idea es que estas, las moscas naturales, las Mayflies, Mayflies tienen en general dos o tres colas, dependiendo del sexo. Y entonces, en realidad no necesitamos un monton... Entonces, vamos a limpiar un poco de las fibras más cortas. Pinchamos las puntas y sacamos todos los pelos más cortos. Y después vamos a tomar el emparejador de pelo y vamos a insertar los pelos. Esto se golpea contra la mesa y van alineándose las puntas. Y después sacamos la base del emparejador de pelo y quedan las puntas alineadas. También se puede hacer a mano, pero un poco más fácil con esta. Nos queda un poco hacia atrás. El ala este, el ala de la mosca, lo vamos a volver y arreglar. Quedaron hacia atrás. La idea es que queden perpendiculares al anzuelo. Entonces, vamos a arreglar. Las alas para que queden derechas. Entonces, ahora voy a tomar desde las puntas. Las colas. Y vamos a medir. Vamos a medir el... Va a ser... La longitud de la cola va a ser aproximadamente el largo del cuerpo en la suela. Vamos a transferirlo de mano. En el mismo lugar donde quedaron un poco largas las fibras. El alce. Están empujando. Vamos a cortar un poco lo que sobró. Está molestando ahí las alas. Adelante. Vamos a corregir esto cortando. Ya. Y vamos a fijar bien la cola. Entonces, ahí quedó. Ya. Ahora vamos a hacer el cuerpo de esta mosca. Entonces, ahí quedó la cola. Para el cuerpo de la mosca vamos a ocupar un material que se llama Daben. Que no es nada más que... Bueno, puede ser natural. Materiales naturales o sintéticos. En este caso, vamos a usar un pelo sintético. Vamos a tomar un poco este Daben de color gris. Y vamos a... Con los dos dedos. Eh... Girando sobre el hilo. Apretando y girando sobre el hilo. Vamos a... Hacer una especie de cuerdita de Daben. Eh... Y esto... Cuando el pelo es fino es fácil de aplicarlo. Y si no, podemos usar... Un poco de... Un poco de cera. Para que pegue bien. Un material más tosco cuesta un poco más. Entonces... En... Moviendo los dedos en forma... De forma... Opuesta. Apretando. Logramos... Poner... El Daben... Sobre el hilo. Y... De la misma forma que hicimos el chinil. Vamos a... Vamos a... Enrollar de una manera pareja. Eh... Este cuerpo tiene que ser ligeramente cónico. Hacia adelante. Y... Nos falta un poquito más. Si... Si le falta un poco más. Pueden agregar... Un poquitito. De la misma forma que... Explicamos. Y... Para así... Darle una forma... Un poco más cónica. Entonces ahí... Hemos formado el cuerpo de Daben. De esta mosca. Para la mosca seca. Eh... Hay Daben especiales. Que son... Sintéticos. Que ayudan a... A flotar un poco más... La mosca. Ya. Ahora. El siguiente paso. Es... Poner... Montar dos... Jacos... De... De gallo. Eh... Se pueden... Se puede usar una montura de gallo. Eh... Pero... Generalmente... Para moscas seca... La gente prefiere... Usar... Cuellos... De gallo. Este es uno de color café. Vamos a usar... Una pluma de color café. Natural. Y otro... Otra de color castellano. Grizzly. Eh... En estos cuellos... A medida que se acerca... Hacia la cabeza... De... De... De la ave... Eh... Las plumas van a ser más pequeñas... Y más cortas... Eh... Más pequeñas de fibra. Por lo tanto... Para atar... Moscas más pequeñas... Y más hacia atrás... Eh... Para moscas más grandes... Que tienen fibra más larga y... Son... Las plumas son de longitud más larga. Entonces... Vamos a... Sacar... Una pluma... Y... Para saber si... Es de la longitud... Correcta... Podemos usar... Hay una... Herramienta especial... Donde... Enrollamos... El jaco... Y... Está graduado... O numerado... Y se ve que tamaño... De anzuelo usar... La manera... La manera de hacerlo sin... Sin esta herramienta... Es... Enrollando... Sobre... El cuerpo del anzuelo... Y viendo... Hasta... Hasta dónde... Extienden... Eh... La fibra... Más o menos... Tiene que sobrepasar un poco más... La punta... Del anzuelo... O sea... Uno y medio... Veces... Más o menos... Eh... La apertura del... Del... Entonces... Yo... He... Pre... Preparado anteriormente... Dos... Plumas... Eh... Le he sacado la fibra... Eh... En la base... De la... De la... De la pluma... Y los vamos a atar... Desde la base... Donde terminamos... Nuestro... Donde terminamos... Nuestro... Nuestro cuerpo... Eh... Para que quede bien fijado... Eh... Le dejó... Le... Le dejamos un poco más largo... La base... Para amarrarlo... Por delante y por detrás... De... Las alas... Para que... Al enrollarlo... No se nos salga... Y en el mismo lugar... Eh... Vamos a... Atar... La pluma... De color grizzly... Y... Acuérdense de... Dejar un espacio... Para terminar... La mosca... Si no... Para terminar la mosca... No van a poder hacer... Un nudo final... Ya... Entonces... Vamos a... Enrollar... De manera separada... Estas... Estas plumas... Eh... Vamos a partir por el... El grizzly... Y vamos a... Enrollar la pluma... De manera perpendicular... Al... Cuerpo del anzuelo... Vamos a dar unas... Dos o tres vueltas... Detrás... De las alas... Que... Que... Que pusimos... Eh... Si se echan para adelante... No hay problema... Vamos a... Se van a corregir... Al... Dar vuelta... Y... Por... Por delante de la... De las alas... Y de la misma forma... Una... Dos o tres vueltas... Y vamos a... Atar... Por delante del ojo... Y vamos... Con mucho cuidado... Con nuestras tijeras... Cortar... Lo que nos sobró... Sin cortar... Los hackles... Que están... Eh... Que están... Eh... Hacia todas las... En todas las direcciones... De la mosca... Hacia arriba, abajo... Y a los lados... Y ahora... No nos vamos a preocupar... De las fibras... Que estén... Medias locas... Vamos a... De la misma forma... Enrollar... Por sobre... Eh... El hacko castigano... Que hicimos... Vamos a hacer una... Dos o tres vueltas... Detrás de las... De las... De las alas... Las vamos a echar para atrás... Y... Vamos a... Enrollar... Por delante... El mismo número de vueltas... Para que... Nos quede... Un hacko parejo... Entonces así... Está mezclado... El color grizzly... Con el café... En esta mosca... Y... Cortamos lo que nos sobró... Del hacko... Café... Y ahora... Vamos a... Con... El triángulo... De los tres dedos... Vamos a echar para atrás... Todas las fibras... De hacko... Para poder... Hacer un espacio... Para terminar la mosca... Y... Hay que tener paciencia... Porque... Van a ver... Estas fibras... Que estén... A todos lados... Así que... Molestando... Vamos a hacer... El nudo final... Por detrás... El ojo de la mosca... Y... Podemos... También... Echar para atrás... Las fibras... Es algo... Que nos molesten... Se quedaron... Algunas fibras... Chiquititas... Atrapadas... No hay problema... Vamos a... Podemos recortarla... Y... Como aplastamos un poco... Las fibras... Para poder hacer el nudo final... Vamos a arreglar... Esto... Entonces... Nos quedó... Finalizada la mosca... Arams... Vamos a agregar una gotita... De pegamento... En la cabeza de hilo de la mosca... Y... Hemos finalizado... La lección número 2... De esta serie... De atado... Básico... De mosca... Entonces... Quedan estas alas... Apuntando hacia afuera... Lo que simula las alas... De nuestra... Mayfly... Y... Ese... Es... Es... La mosca... Terminada... A ver... Más... Más... Y... La...